¡Másar! ¡Cobarde pecador! ¡De comor! 150.000 pesetas para hacer para ese hombre ¿Qué ha hecho esa maritana? ¿Qué ha hecho de mi querer? Que te llevaste el agua sin dejarme la beber ¡Ay! ¡Cómo canta! Tendrá que pegar al niño de Dacuí ¡Pecadora! ¡Era un festo de mujeres! ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? Que trabaja menos para el ataque ¿Cuántos pasos de tráfico le va a regalar a usted? 150.000 pesetas ¿Qué basta usted con el dinero? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué alegría me ha dado a usted! ¿Y empezó? ¡Sorprendente! ¡Ese sí que quería hacer! Pero bueno, por favor No te digo tráfico no llamarte Rodrigo Pero ¿Usted qué quiere usted de mil? Yo soy el conde Drácula Con este perdido en la mano pecadora Era una pecadora de los Estados Unidos de Partido ¡Está usted muy elegante! Yo no vengo de Alicante Gracias por ver el video.